Bueno, vamos a hablar ahora de lo que pasó finalmente con esta asistente fiscal. Ella se entregó a la policía, recordemos que estaba conduciendo un vehículo que está clasificado ahora, o fue, digamos, identificado como un vehículo robado y que tenía documentos clonados. ¿Qué fue lo que dijeron? Estuvo también un abogado, defensor de la joven, quien asegura que quien compró el vehículo fue el padre de la joven. Está Fátima para contarnos los detalles, Fátima. Sí, muchas gracias, Luis. Y la auxiliar del Ministerio Público, Claudia Guillén, se presentó esta mañana en la comisaría décima de Asunción y al instante se dio por detenida ya por los efectivos policiales para hacer cumplir la orden de detención que emanó el juzgado el día de ayer por solicitud de la fiscalía. Ella se presentó cerca de las 8 de la mañana aproximadamente, fue esposada al momento de ser trasladada hasta otro recinto donde va a guardar su reclusión, nos decía el comisario Albino López, que no había lugar en la comisaría 12 de mujeres y tampoco la comisaría 10 cuenta con albergue femenino para que ella pueda guardar allí su detención. Entonces se la ve allí con lentes oscuros, esposada, subiendo ya el vehículo policial que la ha trasladado a la sede de la policía urbana que queda en las inmediaciones de la costanera de Asunción. Recordemos que ella está imputada por el delito de reducción y también resistencia. Escuchemos la nota con el comisario Albino López, que nos dio detalles acerca del momento en que ella llegó hasta la comisaría. Todos los detalles. 08.40 ahora se presentó la señorita acá en esta dependencia policial por detenida conforme al oficio firmado por el fiscal López. Inmediatamente ya en comunicación por teléfono con el fiscal la comunicación de esta detención de ella. Nosotros ahora estamos preparando la documentación escrita para que podamos remitir en tiempo y forma y también la remisión de esta señorita a la base urbana, en donde cuenta un lugar específico para personas privadas femeninas. Ella entonces va a quedar detenida, no saben si va a la fiscalía a declarar o al juzgado, comisario, que orden recibiera. Por ahora no hay ningún oficio de citación para ella, supongo primeramente la gente de la fiscalía tiene que tomar esa declaración posterior al juzgado. Pero ella ahora entonces va detenida a otro recinto. Efectivamente, está la policía urbana que está en la costanera. Bueno y también habló, si mal no recuerdo, el abogado defensor de esta joven, Fátima. Sí, Alfredo Delgado representa a la señorita Guillén. Él dijo que ayer cuando se enteraron de la orden de detención a través de los medios de comunicación, se presentaron a la sede del Ministerio Público para ir ante el fiscal Óscar López Laterza. Sin embargo, le dijeron que ya no había funcionarios en el lugar y que vuelvan al día siguiente. Motivo por el cual no se procedió ya a ponerse a disposición de la fiscalía en ese momento porque ya pasó la hora de oficina, según declaró el abogado Delgado. También dijo que la camioneta pertenece a su padre y que había pasado controles aquí en nuestro país y que no están enterados de que sea un vehículo robado. Detalles de esta nota que se dio hoy en Monumental AM1080. Ahí sube entonces. ¿Tenía algún documento firmado por el padre para hacer uso del vehículo? No entré en este detalle con ella, Luis, pero es cierto que uno debería munirse de este tipo de documentación, pero generalmente cuando un padre le presta al hijo el vehículo no estilamos a utilizar ninguno de esos documentos. Claro, no, salvo que sea, yo no sé si era de uso, no era de uso permanente para ella el vehículo. Era de uso familiar. Abogado, Fito te saluda. Cuando decís el trámite pasó por el registro del automotor, ¿qué es lo que específicamente hace el registro del automotor cuando se trata de un contrato privado? Y lo que se hizo fue la verificación. El vehículo pasó la verificación. Ah, la referencia. Sí, pero por eso nos llama la... a nosotros también nos llama la atención esa situación. ¿Pero qué verificación ellos querían hacer en la transferencia? ¿Para eso se hace la verificación en el registro del automotor? Por supuesto. Y por eso les digo, llama la atención que el vehículo haya pasado. Estaba en el proceso para la transferencia. Sí, llama la atención que el vehículo haya pasado la verificación, porque le dio a haber faltado en esa oportunidad. Pero todavía no estaba... el vehículo todavía no estaba registrado como propiedad del padre de Claudia. Tengo entendido que no se formalizó en su totalidad la escritura. Pero ya... No me ha proveído de este documento. Pero eso es un detalle ya que el padre va a encargarse de aclarar en su momento.